Entrando ya Stylist Sisters Va a montar el jinete de Amorosa M Jonathan Saldaña Nivelada la banca De primera 1400 metros la distancia Cuarto evento de la tarde Y estar en competencia Los participantes Dimitris in Style Toma el control del evento Amorosa M adentro se encabalca en el segundo lugar Corre tercero Johnny Kuhlman El cuarto para Riden and Deliden Y bien afuera está en el último puesto Stylist Sisters En mitad de la recta le gana Dimitris in Style Tres cuerpos y medio su ventaja Amorosa M para el segundo lugar a cinco cuerpos Johnny Kuhlman en el tercero a cuatro cuerpos Riden and Deliden Corre en el cuarto lugar y a siete cuerpos Sigue último Stylist Sisters Entran a la curva y Dimitris in Style Sigue dominando tres cuerpos su ventaja Amorosa M ahora se acerca por dentro desde el segundo lugar a dos cuerpos También lo hace Johnny Kuhlman y desde el cuarto lugar mejora Riden and Deliden La que no mejora al momento es Stylist Sister que sigue último Entrando a la recta final Amorosa M pasando a dominar Riden and Deliden Ahora ataca por fuera en el segundo lugar Johnny Kuhlman Queda en el tercero Amorosa M en los últimos 125 metros Domina dos cuerpos y medio su ventaja Riden and Deliden para el segundo lugar Amorosa M gana el cuarto evento de la tarde por dos cuerpos y medio Riden and Deliden llega segundo tercero Johnny Kuhlman Llega cuarto Stylist Sisters La última posición para Dimitris in Style Una más para el fantasma Jonathan Saldaña Ahora a bordo de Amorosa M La pupila del establo Carmen Rosa Entrenada por José Aterán en la silla Repetimos el fantasma Jonathan Saldaña Para la distancia de 1400 metros excelente el tiempo para el grupo 1.27.3 1.27.3 Tiempo cronometrado por Amorosa M Que gana este cuarto evento En la banca de primera Amorosa M cerró como el cuarto candidato Cuarto candidato en la banca de primera En proporción de 7x2 tendrá pago mínimo de 90 pesos Cuando el evento se declare bueno y válido Llegó segundo Riden and Deliden también del Carmen Rosa Entrenada por José Aterán y en la silla Smerling Justo Tercero el número 5 Johnny Kuhlman Y la cuarta posición para la gran favorita de la carrera Stylish Sister Que nunca se vio en la carrera Triunfo en este